El Diamante Su viaje comienza en un lugar más profundo de lo que imaginas. Bajo la superficie de la Tierra a una profundidad de entre 120 y 200 kilómetros en línea recta. Las rocas que existen en la superficie de la Tierra son presionadas hacia las profundidades debido a los cambios de temperatura. En un momento del viaje se derriten, liberando moléculas de carbono que toman una nueva forma única cuando la temperatura disminuye. Si las condiciones de presión son las adecuadas, estos átomos de carbono se enlazan y forman la estructura de lo que será un diamante. Casi tan complicado como que se generen diamantes es que aparezcan en la superficie. Tiene que ocurrir una erupción volcánica a gran profundidad y una vez que se ha formado tendrán que pasar miles de años para que aparezcan en algún punto cercano a la superficie. Por eso los diamantes son elementos especiales desde el mismo momento de su creación. Son únicos, son fuertes, son puros, son brillantes. Solo hay que pulirlos.